La verdad es que Gran Aboid 2 nos ha obligado a superar cualquier expectativa en cuanto al doblaje. Gran Aboid 2 ha sido un juego en el que han participado más de 30 actores y hemos trabajado el trabajo de sala exclusivamente. Ha sido un trabajo de más de 60 horas, que es el juego más largo que yo por lo menos he hecho y que creo uno de los más largos que hay en el mercado ahora mismo. Ya está, cuando quieras. ¿Quién se va a portar como un niño bueno? Vamos a ir a solo un momentito y mientras tanto a Olani se quedará jugando con el tío Kaimi, ¿verdad? ¡Ponme otro maitai! ¡Macizurra! Descuida, del loro me encargo yo. Cacatúa, Kaimi. Es una cacatúa. En el cine te tienes que dejar llevar, como te dice, por la persona que estás doblando. Él te tiene que dar los matices. En cambio aquí, pues la diferencia es que tú eres el que está creando el personaje. Oye, Susi. Dime, Brian. Me gustaría volver a oír lo de tus viajes a Palenque y a Sevilla. Tienes que tener, fundamentalmente, riqueza de matices. Y quien juega un papel fundamental es el director. Han sido un proceso duro, un proceso complicado, pero la verdad que yo creo que podríamos decir, sin ningún lugar a dudas, que se trata del proceso de doblaje más ambicioso que se ha hecho en España para un videojuego. ¡Gracias!